Bienvenido una vez más a Biscuits and Apples. El día de hoy vamos a resumirte y a explicarte la tragedia de Sófocles titulada Electra, por si te costó trabajo entender la historia o parte de su contexto o simplemente por si ya no tienes tiempo y tienes que presentar un examen, ensayo o algún otro trabajo que es por lo que generalmente viene en nuestro canal. Primero que nada quiero hacer hincapié en que este resumen se basa en la Electra de Sófocles, no es la de Eurípides, ten cuidado. Aclarado esto voy a dar primero un poco de contexto para explicar mejor la trama, ¿ok? Entonces lo primero que tienes que tomar en cuenta es que en el teatro griego los dramaturgos al escribir se basaban en mitos que todo el pueblo entendía porque eran parte de su cultura y escuchaban estas historias desde pequeños. Nosotros no somos griegos y nos cuesta un poco más de trabajo entender las obras por lo mismo, así que vamos a ver primero quién era Electra y los demás personajes antes de entrar de lleno con el texto, ¿ok? Pues bien, Electra era hija de un rey llamado Agamenón. Tal vez recuerdes a este Agamenón como uno de los comandantes que fueron a luchar a la guerra de Troya, a lado de Aquiles, Odiseo y demás seres. Fue una guerra terrible que duró diez años, tras de los cuales quedaban pocos sobrevivientes. Entre los que se habían salvado de aquella masacre estaba Agamenón, que regresaba victorioso a su reino, Misenas, y que estaba muy ansioso por volver por fin a casa. Pero no volvía muy feliz. Una versión de la leyenda dice que este rey, durante la guerra, para aplacar la furia de la diosa Artemisa, tuvo que sacrificar en su nombre a su propia hija, Ifigenia. De otra manera, todo su ejército iba a sucumbir. Así que Agamenón regresaba preocupado a su casa pensando en cómo explicaría aquello a su esposa, Clitemnestra. No tuvo mucha ocasión de hacerlo, porque resultaba que mientras Agamenón estaba ocupado en la guerra, Clitemnestra se había juntado con un antiguo enemigo de su esposo, un hombre llamado Egisto, quien naturalmente había usurpado el trono y ahora se pretendía como el rey de Misenas. A la llegada de Agamenón, bastante inesperada a estas alturas para Clitemnestra, esta, asustada, tuvo que urdir rápidamente un plan para deshacerse de él. ¿Quién diría que después de diez años iba a regresar al fin y al cabo? Ahora estaba ya con Egisto. Según Sofocles, entre ambos amantes le dieron una trampa mientras el rey estaba comiendo apenas llegó a su casa, cortándole la cabeza con un hacha. Para convencerse de aquella repudiable acción, Clitemnestra se dijo a sí misma que ese asesinato era válido y justo, pues era lo que se merecía después de haber sacrificado a sangre fría a su pobre hija, Ifigenia. Y es aquí donde comienza a generarse todo el terrible hilo funesto. No he dicho que, además de Ifigenia, la pareja tenía otros tres hijos. Se llamaban Orestes, Electra y Crisótemis. Cuando eran muy jóvenes tuvieron que enfrentar y vivir el terrible asesinato de su padre. Egisto, no conforme con matar al rey, buscó también eliminar a Orestes, el joven heredero al trono, para acabar con cualquier clase de amenaza. Pero Electra, su hermana mayor, lo ayudó a escapar furtivamente, acudiendo con un criado de la casa para que se lo llevase lejos, muy lejos de las garras de Egisto, y que éste no pudiera hacerle daño. Orestes todavía era muy joven como para pensar en tomar la venganza que Egisto merecía, pero él le prometió solemne una cosa a su hermana, que un día, cuando fuera mayor, volvería por ella y por Crisótemis. Cuando supiese blandir una espada, acabaría con la vida de Egisto, y libraría a la familia de aquel malvado tirano. Sin embargo, pasaron años, y Orestes no volvió a aparecer jamás en mis cenas. Egisto se asentó en el trono, tomando absoluta legitimidad, y Clitenestra, ahora su esposa, lo respaldaba en su tiranía. Electra y Crisótemis habían salido rebajadas a condición de servidumbre, vestidas con ropas andrajosas, y el rey les asignaba labores de criadas. Crisótemis lo llevaba un poco mejor, pues gracias a la obediencia que había prestado a Egisto, tenía mayores libertades y no lo pasaba tan mal. Pero Electra lo odiaba con todo su corazón, al igual que a Clitenestra, porque ella sí entendía que todo había pasado por una traición, y porque ella adoraba a su padre. No podía sino pensar día y noche en que ambos debían morir, porque así lo dictaban las leyes divinas, y lloraba todos los días porque su hermano no volvía, aferrada a aquella promesa de la infancia. Ahora, después de esta larga introducción, por fin vamos a dar comienzo al resumen del texto en sí, así que presta atención. La obra comienza mostrándonos a un joven Orestes, quien no solo está vivo, sino que los años lo han convertido en un duro guerrero. Lo vemos volviendo a su vieja casa, al lado del criado, que ahora es un anciano, y de un fiel amigo de armas, Pilades. Un presagio le ha revelado a Orestes que él está destinado a asesinar con sus propias manos a los ejecutores de su padre, por eso ha vuelto a su antigua ciudad. Sin embargo, necesita tener bien la trampa, por lo que le pide a su criado que vaya a la casa haciéndose pasar por un mensajero, para anunciar que el príncipe Orestes había fallecido lejos de su patria, en un fatal accidente en una carrera de caballos, para que los reyes no sospechen de nada y se descuiden. El viejo criado, que había encanecido después de todos esos años, seguramente no sería reconocido por nadie en la casa. Pero antes de avanzar, escuchan unos lamentos cerca y se detienen. Se trataba de Electra, a la que espían escondidos. Electra, aprovechando que Gisto había salido, habla con otras mujeres frente a la puerta de su hogar, quejándose con amargura de su suerte, de la injusticia y de que espera todavía que su hermano cumpla con su antigua promesa de regresar por ellas. Siente dolor por el olvido, pues ella no vaciló en salvarlo de la muerte cuando eran casi niños, pero en el fondo piensa que sí volverá. Estaba en esa charla cuando Crisótemis también sale de la casa y le pregunta por qué llora de esa manera. Crisótemis era una tipa prudente, sabia y de sangre fría. Poco a poco, su vida había vuelto a ser digna, a costa de echar a un lado el profundo odio que también sentía por su madre y el nuevo rey. Electra la considera su única aliada en su desdicha, pero no puede entender cómo ha podido tomar con tanto aplomo la situación y le molesta saber que su odio en realidad no pasa más allá de sus palabras, que no lleva a la acción nada y que es por eso que ha recuperado su derecho de volver a sentarse a la mesa a comer manjares. Crisótemis le explica que en realidad siente que sus acciones tranquilas es lo que su padre más hubiera deseado y que no le complacería que tomara venganza contra la reina a la que él amaba. Electra no tarda en recriminarle que aquellas ideas se las había vendido su madre a la cabeza. Sin embargo, su hermana hace caso omiso de aquellos insultos viscerales y le previene revelándole un secreto. Egisto ha decidido acabar de una buena vez con aquella triste muchacha si no cesan sus lamentos, injurias, ofensas y demás locuras que toda la vida había proferido. Luego, Crisótemis desea continuar su camino y le explica que va a ir a depositar ofrendas al sepulcro de Agamenón, pues Crisótemis tuvo una pesadilla en la que su antiguo marido regresaba de entre los muertos a hacer justicia por aquella muerte atroz, ante lo que sintió un miedo profundo y tan pronto amaneció, pidió a su hija que comenzara a honrar al difunto para aplacar su ira, por si acaso. Electra, impetuosa, le pide que por favor arroje lejos aquellas venenosas ofrendas que la hipócrita de su madre le había pedido que deposite allí y que en cambio coloque las ofrendas de ambas hermanas en la tumba, un trozo de cabello según la usanza griega e implore de rodillas para que Orestes vuelva y la ira de su padre se calme. Recordemos que ella no puede salir más allá del umbral de su casa, así que no puede visitar el sepulcro, solo puede pedirle ese favor. Crisótemis medita aquellas palabras y termina prometiéndole que así lo hará. Electra la observa alejarse, más tranquila. Sin embargo, en esos momentos también sale su madre, a pedirle que vuelva a entrar a la casa de inmediato, pues bien sabe que en ausencia de Gisto, su hija acostumbra a salir a contarle a todo el mundo lo pésimos que son los reyes y a difamarlos por haber matado a Gamenón, quien en su opinión se merecía la muerte por haber asesinado a Ifigenia. Electra vuelve a irarse, y en este momento dejaré de repetir que Electra se exalta, porque en realidad ella está exaltada durante toda la historia. Le recrimina a Critemnestra diciéndole lo que le ha dicho mil veces, que su padre era inocente, que fue la ira de la diosa Artemisa la que le requirió que asesinara a Ifigenia, y que en realidad Clitemnestra no acepta que la trampa tendida hacia el rey fue instigada por el malvado Egisto, quien ahora es un tirano y trata a sus hijas como si fuesen esclavas. Clitemnestra no acepta ese discurso tan apasionado de Electra, y le advierte que cuando vuelva Egisto por la tarde le va a contar todo para que él disponga de su suerte. Estaban en esa horrible discusión en la que vuelan insultos de un lado a otro, cuando al fin hace acto de presencia el criado de Orestes, fingiéndose un mensajero foráneo, preguntando como si no supiera si esa era la casa de los reyes de Misenas. Para no hacer el cuento largo, el mensajero le anuncia a Clitemnestra que Orestes ha muerto en un accidente en una carrera de Aurigas y le entrega una urna de cenizas falsa. Clitemnestra siente un profundo dolor al saber aquello, pero Electra, que aún estaba allí, casi se desmaya y llora a gritos ante aquella noticia trágica. Mientras ésta se serenaba, la reina agradece al mensajero, y en el fondo se alivia, pues desde que Orestes se había ido, ella sabía que había estado tramando una venganza y ahora al fin podría dormir tranquila, sabiendo que ya nadie la perseguiría para matarla. Así, invita al falso mensajero a pasar a su casa mientras deja fuera a su hija llorando, pues se sentía completamente sola y con las esperanzas rotas. Mientras Electra se queda ahí, en el umbral de la puerta, aparece de vuelta a Crisótemis, quien viene con el ánimo arriba y muy alegre. Cuando Electra le pregunta qué pasa, su hermana le cuenta con mucha felicidad que ha descubierto que Orestes está muy cerca de ellas. Esto lo sabe, porque se encontró con que en el sepulcro de Agamenón hay ofrendas recientes, pero ella no las había llevado antes, ni Electra, que no puede salir, y mucho menos Crisótemnestra. Además, había encontrado un mechón de cabello que sin lugar a dudas debía corresponder a Orestes. Electra toma con pesimismo aquellas palabras y le informa que Orestes en realidad ya ha muerto, pues eso dijo alguien que lo vio morir, y que esas ofrendas se habrían debido a alguien en honor de él, seguramente. En medio de su dolor, Electra le ofrece un trato. Ya que solo quedan vivas ellas dos, está en sus manos hacer algo al respecto. Crisótemis se ofrece a ayudarla en su plan, pero cuando Electra le cuenta su plan, en donde le pedía ayuda para asesinar tramperamente a Egisto entre ambas, le hace ver lo insensato de su idea y le aconseja que se tranquilice. Después de todo, asesinar a Egisto supondría que Misenas pusiese en el trono a cualquier tipo ajeno a la familia, que quizás las mandara a matar a ambas por considerarlas una amenaza. Su hermana no se siente convencida de sus palabras, y termina molesta porque no le ayudará a lo que considera justo. Además, siente que con lo del mechón en la tumba, Crisótemis estaba burlando de ella. Cuando su hermana se va, aparece en escena Orestes. Él se acerca pidiendo que alguien lo reciba en la casa o que anuncie su llegada, ante lo cual se ofrece Electra. Sin embargo, ella no tiene la menor idea de que está frente a su hermano, quien ahora es mucho mayor que la última vez que lo vio. Cuando el misterioso mensajero le confirma que viene también por lo de la urna a dejarla en esta casa, Electra vuelve a agitarse y a lamentarse por la muerte de su hermano. Orestes, conmovido, no puede más con aquel engaño, y después de escuchar los tristes lamentos que ella profiere, decide revelarle la verdad. Cuando Orestes le confirma que, en efecto, es el mismo quien ha vuelto para reencontrarse con sus hermanas y para terminar con la venganza que le fue profetizada, Electra se muestra incrédula, pero eventualmente estalla de júbilo al comprobar que verdaderamente él es su hermano perdido. La escena del reencuentro entre ambos es posiblemente una de las más conmovedoras de toda la literatura clásica. Después del bello momento, Electra le cuenta las cosas que ha hecho su madre en su ausencia, a lo que Orestes le pide que no le narre las cosas del pasado, sino las del presente, porque no tiene tiempo que perder. Necesita cumplir con su destino de venganza, y para ello debe entender la rutina de Clitemnestra y Egisto para asestar el golpe fatal. Es entonces cuando sale el criado de la casa y se encuentra nuevamente con Electra. Orestes, luego de explicarle a su hermana que este es el viejo criado a quien le encomendó la huida hace tantos años, y de que ésta se deshaga nuevamente en agradecimientos a Silenciano, lo sigue furtivamente hacia el palacio, ella quedándose a hacer guardia cerca de la puerta por si vuelve Gisto. Clitemnestra estaba arreglando la urna para hacerle ritos fúnebres, cuando irrumpen Orestes y su compañero, Pilades, ambos armados con largas espadas. Su madre casi no tuvo tiempo de reaccionar, pues la traspasaron furiosamente de lado a lado con las armas, y mientras ella caía al suelo entre profundos lamentos, Electra arengaba una y otra vez a su hermano desde la puerta. Y era la de nuevo, dale otro más. Orestes sale triunfante de la habitación a comunicarle a Electra que ha cumplido, pero en eso están cuando ven que Gisto viene llegando a la casa. Trae un semblante intrigado, y mientras Orestes se esconde, él interroga a Electra, preguntándole acerca de esos misteriosos mensajeros que, según le dijeron en el camino, habían llegado a comunicar la muerte de su hermano. Cuando Electra le dice que entra al palacio a ver a los mensajeros, él, triunfante, pide que abran de par en par las puertas, para que todos puedan ver el cadáver que, según él piensa, le han traído. Así lo hacen, y lo único que él puede ver es a un cuerpo cubierto por una sábana, y a los lados a los mensajeros. Feliz por haberse deshecho de su enemigo, Egisto jala la sábana para contemplarlo, y lo que encuentra es a su esposa asesinada. De pronto lo comprende todo, y sabe que está ni más ni menos que frente a Orestes, y que tiene sus segundos contados. Este, mostrando su espada, le indica que camina al frente y obedezca. Egisto, aterrado, apenas pone resistencia y comienza a andar, seguido por Orestes y Electra, hacia el comedor de la casa. Está claro que será asesinado en el mismo lugar en donde él mismo le dio muerte a Gamenón, tantos años atrás. El oráculo se había cumplido, y la tiranía de Egisto vio su final a manos de su hijastro. Es así como finaliza la obra. Parece que al fin, Sofocles se complació en escribir un final relativamente feliz. Sin embargo, no es enteramente así. El crimen del matricidio era visto como una abominación para los griegos, y Orestes se encontraba entre la espada y la pared, entre hacer justicia por su padre, obedeciendo el oráculo, y asesinar a su propia madre. Seguramente las justificaciones para haber acabado con Clitemnestra no fueron suficientes, pues se sabe que a Orestes lo persiguieron durante mucho tiempo las diosas de la culpa y el tormento, es decir, las seríneas, y al final su dolor fue tal que terminó arrancándose la vida. Electra, en cambio, nunca llegó a sentir remordimiento. Todo lo contrario, se sintió en paz con su padre y consigo misma. Ah, y se casó con Pilades, el amigo de Orestes, porque los griegos pensaban que otra de las desgracias de Electra es que todavía era solterona en sus veintes. Entonces ese fue su final feliz, aunque esto ya no nos lo cuenta Sofocles. De hecho, es uno de los pocos, o quizá el único personaje de toda la mitología griega que termina viviendo en paz por el resto de sus días, lo cual es rarísimo. En fin, espero que el resumen te haya sido de mucha utilidad. Si tienes preguntas puedes dejarlas allá abajo en el área de comentarios, trataremos de ayudarte en un ratito libre. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.